Lo que sucedió el día de ayer, desde el fin de semana vimos que ya había una tensión entre el Instituto Nacional Electoral más puntual entre Ciro Murayama y Claudia Sheinbaum, esto después de la resolución que habían emitido de parte del Instituto Nacional Electoral, donde se le ordena a los diferentes gobernadores bajar el respaldo al presidente López Obrador. Por todo este golpeteo y sobre todo también en vísperas de la reforma eléctrica. Hay este resolutivo del INE y esto pues sí, la respuesta que tiene Ciro Murayama con Claudia Sheinbaum, donde le dice pues que no la invita a no dejar sus convicciones, pero que también deje de violar la ley, pues si eso le generó cierto pues molestia a la jefa de gobierno. Y el día de ayer le respondió con todo a Ciro Murayama después de que se anunciara este cartel. A ver si puedes poner el cartel previo. Es un cartel donde se exhibe una conferencia magistral que se va a llevar a cabo entre Xochitl Galvez, entre Santiago Krill, y cuyo personaje también principal, ahí lo vamos a poner en pantalla, está ahí Ciro Murayama. Esto es de Sí por México, si no me confundo. Entonces, pues es delicado el que haya un árbitro que esté mostrando total parcialidad. Esto, pues no se lo cayó a la jefa de gobierno y bueno, dice ellos no cumplen, si me entienden, no cumplen con ser árbitros electorales, participan en eventos políticos. Entonces, ¿con qué autoridad moral tienen? Entonces, un ejercicio tan importante como el que se va a tener de democracia participativa, pues es importante la participación de la ciudadanía. Por eso les digo yo, ¿dónde quedó el árbitro? Vamos a ver lo que dijo la jefa de gobierno. La ley que no debe, desde las instancias de gobierno no debe hablarse precisamente de la revocación de mandato. ¿Cómo ve esta situación? Es que me da risa, la verdad. Fíjense a uno de los consejeros del INE. A ver si lo tienen por ahí. ¿Se acuerdan que subí un tuit diciendo que nos obligaban a los gobernadores a bajar un comunicado, pero que no renunciábamos a nuestras convicciones? Y lo sigo diciendo y reiterando. Y entonces este consejero, Ciro Murayama, me contesta en Twitter, se toma el tiempo para contestarme en Twitter de que pues debo tener toda la legalidad. O sea, que estamos convencidos nosotros que no violamos ninguna veda electoral. Y de una vez vuelvo a decir que aquello de lo que no nos permiten hablar, seguimos invitando a la ciudadanía a participar, porque es muy importante la democracia participativa. Muy importante. Ejercer nuestro derecho a la democracia participativa. Pero tenemos a esta misma persona, consejero del INE, participando en un evento de Unidos por México. Con una senadora. Santiago Criles, senador también. Diputado. Diputada. Diputado. Entonces, ¿quién viola la ley? O ellos no... Porque también ayer los partidos políticos conservadores salieron a decir que no van a participar en la revocación de mandato. Y entonces eso, aparte de que sí critican, sí pagan campañas y lo demás, no participan. Pero además de eso, el INE no les dice nada. O sea, si se habla a favor, se sanciona. Si se habla en contra, no se sanciona. Pero el propio consejero del INE, por eso digo que me da risa. O sea, porque es la mejor demostración de que no son árbitros. Se pusieron la playera y se pusieron a jugar de un lado. Entonces, ¿dónde está...? Por eso el otro día que me preguntaban de las instituciones. Pues, ¿quién tiene que defender la institución democrática? Entonces, hay consejeros del INE, porque hay otros consejeros del INE que no participan de estas acciones. Pero ya vimos al presidente consejero asistiendo a un evento de un partido político. Y de otro partido político. Y ahora otro consejero del Instituto Nacional Electoral comienza nuestras conferencias del mes de febrero. Y esto es muy importante para la ciudadanía. Muy importante para el pueblo de México. Para los habitantes de la Ciudad de México. Porque es desenmascarar. Es realmente mostrar que no es un tema de democracia. Es un tema de que están en contra de la Cuarta Transformación y del presidente. Pero entonces que se salgan del Instituto Nacional Electoral y que participen en un partido político. Eso es lo que a mí me parece muy importante que los habitantes de la Ciudad de México vean. Porque no es un tema menor. Es un tema del órgano electoral. Entonces, ahora en este ejercicio del que no me permiten hablar redujeron el número de casillas. Vean la fecha que pusieron. Y al mismo tiempo participan en eventos de partidos políticos. Entonces, es muy, muy importante para el pueblo de México, para la ciudadanía. Entonces, por eso digo que es... O sea, me da risa la crítica del presidente cuando tiene a un lado de él un consejero que asiste a un evento o él mismo participe en un evento de un partido político. Entonces, ¿dónde quedó el árbitro? Así me pueden citar. Claudia Sheinbaum dice, ¿dónde quedó el árbitro? Pues ahí muy clara la postura de parte de la jefa de gobierno. Ante esto, no se dejó esperar Ciro Murayama y también respondió de nueva cuenta en tono de burla, como siempre lo hacen estos consejeros, como si la democracia y las leyes fueran un chiste para ellos. Vamos a ver lo que pone. Dice, hay quienes se desgarran porque daré una plática en arroba así por México. Así como Lorenzo Córdoba fue con senadores de Morena y eso no lo hace gobernista, ir a otros espacios no me hace opositor. Nuestro trabajo pasa por acudir a muy diversos foros, gremios, universitarios o partidos. Y abajo, termina la publicación diciendo, abajito, Por cierto, gracias por la publicidad. La charla es el lunes 28 de febrero a las 6 de la tarde. Burlándose Ciro Murayama de nueva cuenta y yo creo que aquí habría que demarcar algo. No, a lo mejor acudir a un foro no te hace oposición. Lo que sí te hace oposición son todas las sentencias y todas las posturas que ha tomado el INE en contra de Morena. El quitarle la candidatura a Félix Salgado, el que cuando Palazuelos era candidato lo único que lo acusaron fue de, al tener propaganda anticipada, solamente borrarla, teniendo un acto anticipado y no le eliminaron su candidatura, que bueno, lo terminaron tumbando, pero dentro, no el INE. Eso sí te hace un juez parcial. El ir a dar entrevistas un día sí y el otro también a medios como Latinus, donde se te pregunta si acaso no te gustaría ser candidato del PAN a la presidencia, eso sí es ser parcial. Entonces, ahí, mucho cuidado de parte de los consejeros. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ya falta poco, faltan 40 días para la consulta, para la revocación de mandato, 45 días. más o menos, el presidente ya fijó postura, ha cambiado bastante los comentarios que ha hecho en relación a ya tener un silencio absoluto. Parece ser que va a tomar pues otra postura, va a empezar a promover un poco, no el que voten a favor o en contra, que creo que eso es lo importante, sino que acuda a la gente. Los que están en contra, acudan a votar en contra. Y los que están a favor, acudan a votar para que el presidente López Obrador se quede. Ya lo comentaba yo desde el día de ayer, vamos a hacer una serie de programas previos a la consulta para la revocación para ubicar y ayudarle a toda la gente que no tenga claro dónde están sus casillas para ubicarlos en cuál es cuál. Ahí nada más que el INE abra esta opción para ubicar las casillas de todos y cada uno de ustedes. Gracias.